La cumbia me diga, vida, ya te quiero tanto Date los ojos negros, no te hagas el ojo Hace más de un florero de novia y rosa Una carta que dice, pues es hermosa La de los ojos negros, me quente el ojo Una carta que dice, pues es hermosa